Estamos en octubre del 2020 Este año he dicho y están sucediendo que van a pasar cosas y que van a pasar cosas muy muy excepcionalmente grandes Hay más cosas en la oscuridad que se están realizando de las que la humanidad jamás pudiera pensar ni imaginar y más cosas preparadas para dar un cambio mundial en todos los conceptos porque sencillamente no solamente un cambio histórico es decir que la historia, reescribirla de nuevo es muy gordo porque claro, muchos de los acontecimientos, por decir todos, son falseados es decir, eso es el dicho común de que la guerra siempre la escribe el ganador pero bueno, aparte de eso es un dicho, ¿no? es decir, que mucha de la historia, el montaje de las miletas religiones la noche, los sanistas, los reyes, ¿dónde cree que viene? de Dios, del creador de la humanidad el caos que hay en la tierra solamente el virus corona ya es un caos mundial bueno, ha habido otros virus la gripe española, española, ojo ya hace 100 años exactamente pues casi la raza humana desaparece porque hay alguien que lo para como ahora lo van a parar el virus corona igual, alguien fuera de la humanidad y bueno, pues hay cosas que están preparadas muy, muy, muy fuertes muy fuertes he dicho algunas de las que yo sacaré con la ayuda de Dios no con mi fuerza, ¿no? con la ayuda de Dios porque está profética, además que se sacarán o que las sacaré a la luz pública cosas que no quieren que se salgan que no quieren, no, 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 no porque desmorona, desparada todo un orden mundial imagínense un plumazo y toda la humanidad al traste es como el virus corona de laboratorio un virus invisible afecta a la raza humana y al planeta Tierra es curioso, ¿no? un virus invisible, no se ve el microscopio a veces y que ve todo el planeta en jaque es decir, toda la gente porque es una crisis mundial un desorden mundial el miedo, el terror, muertes pero, ¿qué pasará con sacar un gigante de una roca que está herméticamente sellada y que llevan allí miles de años? no digo uno no sé con exactitud cronométrica cuántos gigantes habrán en la Tierra dentro de rocas y en naves subterráneas pues, no sé, cientos de miles claro, será un choque emocional pues, pues increíble porque el hecho de que estas rocas no están ahí de casualidad no, no, muy controladas de toda la vida los gigantes han sido, digamos, el centro mundial casi del cúmulo de religiones te se cuenta que si miran estatuas antiguas pinturas, un tacho, de todas las tatuas siempre el culto a los gigantes de toda la vida ni en los templos hindúes de toda siquiera o en San Cristóbalaón de la Iglesia Católica siempre el culto a los gigantes y luego las catedrales, la crista llenas de dórmenes todas de gigantes tumbas de gigantes o de monasterios, armistas piedras sagradas por ejemplo, para la Iglesia Católica los dórmenes son sagrados se hacen rituales, místicos y que a la piedra de esta sagrada es una cruz encima el crucero o sea, no saben lo que está dentro de toda la vida le ponen velas, relaciones rituales, ceremonias y dicen que el camino de Santiago en España empieza en Francia y corre una ruta directa hacia Santiago de Compotera que debajo de dórmenes también de gigantes dórmenes tumbas de gigantes y para los ocultistas medio espiritistas los dórmenes son sagrados ¿no? ¿no lo sabe la humanidad? ¿no me conoce la raza humana? de años Alberto Canoza el futuro gran monarca español profético porque ninguna monarquía son proféticos ni una nada nadie puede usted analizar cualquiera de ustedes de donde viene sus antepasados y queda en el aire pues puede atrasarse 200-300 años como máximo y luego de atrás y más atrás ah pues no sé nadie no hay un cálculo no hay una notificación un plano nada nada pero yo sí como gran monarca sí desde Salomón yo estuve en España más tiempo que en Israel porque España fue mandado expresamente a España el rey Salomón hijo de rey David a hacer la cueva de Ércule y ahora en la cueva de Ércule pues está la mesa de Salomón ¿y qué es la mesa de Salomón? un cronovisor un espejo mágico de Salomón para que no haya los primeros mayas y un robot gigantesco metálico indestructible para que la mesa no la toque nadie salvo la persona concreta porque a la cueva de Ércule no tiene que entrar nadie poner un candado era la misión de los reyes que es simple la de la rey de España en Toledo pues llega a la puerta pon un candadito 40 años después su hijo otro era todo su trabajo su misión no había más pero Rodrigo la imprudencia le llevó a la ruina de España 700 años de inmersión a la vez hay una profetía de la cueva de Ércule que dice la próxima tercera y última vez eso es conocido en Toledo todas las personas históricas de Toledo pregúntale y verás si me conocen no me conocen dice la tercera la crónica de los falsos crónicos una crónica que los judíos 12 judíos que tenían la misión de cuidar de la cueva de Ércule porque la colonia de judío en Toledo es la más antigua del mundo bueno pues dice la próxima tercera en el que entre alguien en la cueva de Ércule empezará en Toledo una catástrofe que se extenderá por toda la tierra y el Vaticano y la iglesia católica caerá totalmente no saben que tenía que entrar un monarca o que poner un candadito para cuando el fin llegara el tiempo ¿a qué? seguir eternamente volviendo a cantar no, no es cuidar de la aunque no entre nadie hasta llegar a la persona escogida yo es casualidad ¿verdad? es casualidad oirá y llego yo Alberto que no sea porque dice la profecía de la monarca rebregará todos los enigmas todos los misterios yo estoy en disposición para ello Dios me ha concedido ese don como otros lo han concedido el don de las matemáticas la música la arquitectura la ingeniería la política por ejemplo Donald Trump sí tiene un don para un político excelente es un ejemplo Kennedy que pasa falta tiene un don tiene don de gente carisma no lo tiene todo el mundo ¿no? yo tengo mal descubrimiento para el beneficio de la humanidad para que la verdad se conozca pero en España ahí hay más cosas y es de la alianza mismo día que yo diga aquí está la puerta mírala y entrar abrir verá que están ahí los candados entonces abrir y entrar y filmar y el robot no hará nada si yo estoy presente porque el robot conoce está programado y está programado para ir mi voz en el tiempo de fin que los candados eran para que el tiempo de fin llegara la monarca y revelara los misterios empezando por la mesa de salmón el cronovisor para que se vean los crímenes de toda la historia humana la historia humana reescribida de nuevo ahí están muchas cosas más en España los cuerpos de Noé y su familia un hijo de Noé fue mandado expresamente o vendiado o traído en una alboradora desde el monte Aradat hasta Toledo dice la leyenda de Toledo que le fundó un hijo de Noé de Kubalkaim un hijo de Noé llamada su esposa Tarsis y sabe cómo la Tarsis España se llama bueno pues mil cosas más que aparecerán miel una nave de salmón la que trajo el arca llena de oro los lingotes de oro que llevaba de España hacia Israel el oro y el fin bueno ¿y ustedes creen que la biología la UNESCO el Vaticano la Logre los Alamita los grupos esotéricos que no me conocen yo tengo el daño y tengo de carta documentación y pruebas las que soy el personaje para esta gente no para el mundo para el mundo es una gloria porque claro revelar el misterio va a ser una salvación no solamente por la puerta económica de traer a España a medio mundo y acabar con la Tresis medio mundo a España habrá trabajo para todo y hará falta gente que venga más gente a España a trabajar el virus con una tranquilo va a pasar bueno pues ¿qué pasa entonces con las personas que temen temen que yo desbarate su negocio cuando Jesucristo dijo a Dios ¿quién me odiaba? los judíos los rabinos los escribe el fariseo ¿por qué? porque desbarataba el negocio de la región organizada los millones que llevaban a la cueva le llamaban la cueva de ratrones en fin en España hay muchas más cosas imagínense el gigante en dos rocas que espectáculo y que verá la oposición que va bueno estar salita entonces de fin se vuelven o quieren liar ya una guerra mundial ellos su lema es o gobernar el mundo destruir el mundo sigue la mente esa o lo destruimos todos con una guerra nuclear pues no habrá guerra nuclear porque todas las bombas atómicas nucleares de todo el mundo están desactivadas no funciona ni una aunque lo intenten mil veces es como el mismo asunto de el robot de la cueva no escucha a nadie como entra alguien extraño ya ese no sale era fantástico España va a empezar el fin del mundo hay un dicho de los pasos con el crono que dice que la persona que tenga autoridad para entrar en la cueva de la mesa de su amor esa persona tendrá control del mundo entero ¿por qué? ¿por qué todo esto? ¿por que Dios es muy poderoso o muy inteligente? no, porque Dios quiere que el mundo conozca la verdad el mundo la raza humana y la verdad y te lo libertará a contenimientos mundiales revelación de todos los misterios porque ahí miren lo haré como a Donald Trump le han querido eliminar 50 veces o más a mí casi el doble y aquí estoy cada vez más sano cada vez más fuerte cada vez con más ansiedad de aclarar cosas pero Dios tiene un día y una hora ese día y hora llega ya ya